Bueno mi gente, hoy tenemos que ir al cementerio para recordar y honrar la memoria de uno de los grandes cantantes que ha dado Puerto Rico, un señor que un día como hoy cumple 24 años de muertos, ya que murió un 29 de junio de 1993 y hoy lo estaremos recordando en el cementerio municipal de Ponce, allí interpretando su música y recordando su legado y Héctor Lavo Pérez siempre vivirá en nuestros corazones, así que vamos para el cementerio a honrarlo y recordarlo con mucha alegría porque no podemos, tenemos que recordar la vida, su legado y tenemos que estar contentos de lo que Héctor Lavo hizo por Puerto Rico porque Héctor Lavo es una persona que llevó la bandera de Puerto Rico en muchos países del mundo, así que hay que celebrar la vida también de Héctor Lavo, así que iremos al cementerio municipal a recordarla. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el cantante Soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertir finalmente hemos llegado aquí al cementerio estamos bajándonos del carro ahí es que están enterrados estos Lavo Pérez vamos a entrar ahora estamos llegando aquí al área de... ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Saludos? Este es el área donde vamos a hacer homenaje Este es el área donde vamos a hacer homenaje Oye, y picando en esa paleta, ¿qué paleta es más jara esta? ¿Está muy chupito para probarla? Este es de Guaidilla ¿Y de qué? ¿Esta va? ¿Qué hay, Francis? ¿Este es el chocolate negro? ¿Está bien, papi? Todo bien, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Este hombre está de camarógrafo ahora full ¡Ángel! ¡Adiós! Yo le digo a... Le digo a aquel caldito que... Que te quede una paleta, que te quede ¡Ah! Mantequilla nada más Ahora tenemos camarógrafo y todo No te lo pierdas No mantequilla, la mantequilla es real ¿Qué está ahora tomando este Lavo? ¡De aquí para Hollywood, papá! ¡De aquí para Hollywood! ¡Es una niña de género! ¡Me vas a jugar a la mañana! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Para bodas, mi amor! ¿Qué? ¡Qué! ¡De verdad! ¡Para el 24! A prestar un beso A felicitarse De cumplan Muchos más ¡Eh! ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Cuántos más! ¿Guantos dijeron a casa la luz Ya había... Ya había... Ya había... La vida había... ¡Escranse en paz! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien, están en automático, ¿verdad? ¿Está bien? Si Gracias por la asistencia No esperen música movida Los que acostumbran reunirse ya Por varios años que lo estamos haciendo Esto es homenaje póstumo No sé quién eres tú ni me interesa Solo sé que mi princesa Necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabellillo Pensaré que todo es queñillo En tanto del amor No me pregunte estará Hazlo si quieres por favor En la copa de la aurora Y esta noche pecadora En borracha me llamó Hazlo si quieres por favor Ya me llamo ¡Gracias! 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 ¡Bien, don Dito! ¡Bien, don Dito! Así mi vida muy bien, si no te apuras te mueres, no te apuras también. Vive tu vida conmigo, así mi vida muy bien, si te apuras te mueres, no te apuras también. Todo el te gusta es tu familia, y lo que siempre va a ir, si te apuras te mueres, no te apuras también. ¿Qué? De la firma del señor José Pepe, el gran compositor, muchísima música que escribió y que la hemos escuchado. Así que en esta ocasión en la voz de Ricardito de Jesús, el precioso bolero que dice de la siguiente manera. Sol. Hoy mire tus ojos, tus ojos tan lindos, tus ojos tan lindos. Hoy mire tus ojos tan verdes, más verdes de tu mar, y en tus pupilas y las heridas de tu pecado. Déjame decirte, que hace mucho tiempo, te llego de verdad, en mi corazón, y sin el viento, ya puedes darte tu maldición. Música. 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 culminó la actividad de recordación, esto es la voz, súper buena, esto es la voz vivirá siempre en nuestro corazón, eso es un legado que jamás morirá. No papi, abre ahí, ábreme ahí y aguardale. Eso es un legado que jamás morirá. Bueno mi gente, no sé si se lo había dicho, pero hoy yo tengo presentación con la Stage Band del Instituto de Música Juan Moret Campos en el casino de la Plaza de Ponce, el viejo casino, que es un salón de actividades, así que me estoy alistando para ir a cantar con la Stage Band del Instituto de Música Juan Moret Campos. Bueno, ya me vestí, ya estoy listo, voy a cantar. Bueno, ya hemos llegado aquí, donde va a tocar la Stage Band. Ve, me pusiste un thumbnail, me pusiste un thumbnail, me pusiste un thumbnail en mi, en el top, un thumbnail, un thumbnail. ¿Qué es eso? A nosotros, al principio, cuando te poniste un thumbnail, no estaba esa, después tenía otra. No, ya hemos puesto nada. ¿Me hiciste caso? No, ya hemos puesto nada. ¿Me hiciste caso? No, ya hemos puesto nada. ¿Ah, es un thumbnail, por favor? Sí. ¿Aca? Estamos alistándonos para la presentación. ¿De quién es eso? Son las compañeras cantantes. Esto es la grabación de un programa que tiene un municipio que se llama Pesca, algo así. Pesca. Y está bastante lleno. Vamos arriba. Mi gente, todavía no he empezado esto. No hemos cantado aún. Y creo que van ya, más de una hora y media, desde la última vez que grabé. Yo espero ya pronto empezar a cantar. Voy a tratar de documentar. Esos tiempos donde se pasaba trabajo, ¿verdad? Para conseguir a la novia o al novio, pero más bien la novia, porque estaba en las hijas, la novia, la mamá, la tía, el hermano, lo que le decían la chaperona. No es como ahora, que hasta por Facebook uno, uno da el sí, así que para los que se acuerden de esos tiempos, cuando me digas sí. El cielo azul, yo me voy a dejar, yo te daré amor, cuando me digas sí. La luz del sol, yo te daré amor, cuando me digas sí. Y un rayo de la luna entre mis manos aprisionaré Para ti lo imposible, lo indecible es poder el campo ya Yo te daré amor cuando me digas sí Cuando me digas sí Cuando me digas sí Luna entre mis manos aprisionaré Para ti lo imposible, lo indecible es poder el campo real Yo te daré amor cuando me digas sí Cuando me digas sí Ya hemos culminado la presentación Son las ocho y media Está bastante lleno eso Versión cumplida Música 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 Música